de regreso a tarde de la noche, gracias Puerto Rico por la sintonía, otro lunes, comienzo de semana, tuvimos la visita del gran Raúl Carbonell, ok, gracias, no, no, estamos bien, estamos preparados, ok, 5, 4, 3, 2, 1, vaya, señoras y señores, estamos aquí en Luis González amanecido, ¿qué hay? Don Papo, soy de verdad, diablo, lo que usted hace aquí, gracias por venir, de verdad, lo tenían en el carro guardado, ¿verdad, el manager? Pero ven acá, no se supone que este programa es para mí, yo invité a Raúl Carbonell a su manager, que de repente, es un sucio, no te digo, el tipo se pasa robándome las oportunidades, cuando yo soy el que lo pone a guisar, está así a la madre, no, no, el programa era, y él me decía, a mí me dijeron que era yo, y entonces tú me dices que, no, papo, habló súper bien de usted, dijo que usted era lo máximo, que está a punto de romper el mundo, y tú crees que puede hablar de otra forma, que no sea así, bueno, yo creo que en verdad usted, cuando ese tipo, yo fui el que le pagué los estudios de ley, y ni siquiera me pagó una FIDABI, ni siquiera una FIDABI me ha hecho el sucio, y una pregunta, pero, ¿quién fue? ¿Fue Luisito Vigoró o fue Raúl Carbonell el que hizo a Papo Swing? Ay, el dito sea Dios, fue Luisito Carbonell, Luisito Carbonell, mira, señoras y señores, definitivamente para mí es un placer estentorio dentro del individualismo exótico que me caracteriza, partiendo de unos inuendos que sabemos que dentro de esa playa de pensamientos inuendos no existen unos parámetros concéntricos para poder dirimir toda la infraestructura que soslayadamente da dentro de los pericuetos de la mamulleta del hoyo negro del chicle bomba, ¿entendiste? Claro que sí, papo, pero... Luisito no hizo mal, chacho, gracias a mí, Luisito se hizo millonario. Ahora está pegado también, ¿sabes? Ahora mismo Luisito... Dato un palo con Luisito, pero el tráfala no me ha invitado ni a un cuba libre. ¿Cómo va a hacerle, verdad, papo? Ay, ya, chacho. Pero caía de allí, ya. Dato un palo con Luisito, vándome a ir a... Tráfala, no me ha invitado ni a un palo. ¿Usted nunca ha estado en esa piscina con él? No con él, pero en la piscina. No, no, papá, un momentito. O sea, me la perdone. No, 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 mala mía, pero usted nunca lo ha visitado a la piscina, no la han invitado a la piscina, papo. No, ni me interesa. ¿Usted le interesa? Dice Luis Vigoro, es el caballo. El pana mío, pero es un tráfala, no me ha invitado a darme un palo. Ah, no ha invitado a darme un palo. Dato un palo con Luisito, un palo. Pero cuando tú vas a ir, no está, chacho, está así a la... Deja que yo lo coja, Luisito, tráfala. Papo, ha sido un año difícil para usted hablando claro. Bueno, en realidad yo no sé por qué tú dices eso, pero yo he bebido, me he bebido Lorinoco. Mira, tú sabes, en la pandemia yo no podía salir, pero yo rápidamente, yo puse, hice una barra en mi casa, le puse unas luces azules bajitas y unas cruces rojas, puse la música. Y yo bailaba. Entonces, compré diferentes muñecas. ¿Muñecas de verdad? Inflables. Ok. ¿Qué usted hace con las muñecas inflables para bailar, me imagino, verdad? Sí, para bailar, y a veces, ¿sabes? Después de bailar uno se da cuatro palos y todo lo ve bonito. En esa, de verdad. Una pregunta. La primera que me llegó la tuve que devolver. ¿De qué pueblo es usted, papo? No, pero tuve que devolver la primera porque me llegó, vino de China y vino con un murciélago. Entonces yo dije, no, pues ahí fue que empezó el COVID. Por eso fue, por eso fue, te lo digo. ¿Va a montar la orquesta de salsa, papá? Eso viene. Eso viene, papo. Hablando claro. Ah, ya papo. Sí. Eso va a pasar. Bueno, yo voy a estar haciendo lo que haya que hacer para poder mantener a este muchacho porque ahora mismo le acabo de escribir una novela que él dice que le escribió, pero fui yo el que le escribí. Él habló de la novela aquí ahora mismo. ¿Rescate en el Caribe? Ese mismo, del boricua que rescató a la gente por todas las islas. ¿Y qué dijo? ¿Que él fue el que le escribió? Pues claro. Así a la madre. Él no habló, hablando claro. ¿Cómo era quien está dirigiendo? Guzmán. Guzmán, ¿qué tal? Ya yo le hace honor al pai, los dos son dos generales. El hijo del cuatrista, Pedrito Guzmán, ese es el director del programa. ¿Cómo tú te llamas? Pedro Guzmán. Pedro Guzmán, se llama ahí igual, está así a la madre. Mira, y el productor, el hombre que contrata para las peleas de boxeo, a mirar a ver si se cuela una pelea de esos. Ese fue el tipo que no me quería dejar de entrar. ¿En dónde? Ese tipo, el gordo de estar. Hablando claro. No, no, se paró al frente y me dijo, no, entra por aquí, mira a ver si puede pasar. Yo le dije, el tipo cubre la puerta completa, yo no voy a pasar. Y le pasé por debajo de los pies. Papo, ¿cómo usted se siente con el cariño de este pueblo que lo quiere tanto? O sea, de verdad. Para mí, la verdad que yo me siento honrado con el cariño que me tienen, sobre todo, las gozillas, monstruos, prontosaurios, estegosaurios, tiranosaurios, ticeratopos, velociraptor, bamuts y barbotas. Y si se me cura la mantarraya y una tarántula, gracias a todas esas gozillas y gracias a todo el cariño. Y ahora mismo estoy hecho un chinchorreo. Los míos hay chinchorreos, señores. Abrieron el chinchorreo y ahí estoy yo. Paguiti, paguiti. Y una pregunta, se dice, esto lo han dicho, ¿por qué le dijo que no a Bad Bunny? Bad Bunny es fanático suyo, lo dijo públicamente. Y usted, no, yo no voy a estar con Bad Bunny, que si yo no quiero grabar con... ¿Qué Bad Bunny dijo eso? Pero ¿cómo usted pierde esa oportunidad? Pero él nunca me llamó a mí. Eso salió en las redes sociales. Bueno, pues eso es un tráfala. Bad Bunny, tráfala. No me llamaste, no me llamaste. Si tú dijiste que tú eres fanático mío, tú no me has llamado a mí. Nadie me ha llamado a mí. Yo no leí la red de Papo. Es más, te voy a retar, ¿en dónde es el ring ese, Papo, a pelear tú y yo? Ajá. En Buster, llámame que tú saques donde quieras. Tú eres el conejo malo y yo soy el zorro viejo. Un mensaje alboricua, Papo, al país, que estamos en un momento difícil. Que usted le dice, hermano, porque la verdad que cuando lo vemos nos alegra la vida. Bueno, sencillo, lo que le voy a decir es que cuando yo vaya a los chinchorros estoy cobrando a cerveza por chiste. O sea, lo mío es, tira un chiste, ¡ah, todo el mundo! Y le digo, tírate otro. Y dice, no, es que tengo la boca seca. Ya, yo, escá, pues toma la cerveza, Papo, ahí, ya, yo. Y ahí, vigo, tira el otro chiste. Y todo el mundo se ríe, ¡ah, ja, ja, tírate el otro! Ya, yo, es que se me seca la garganta, escá, otra cerveza. Y, Papo, ¿cuál es la favorita? Usted nunca ha dicho eso. No, es que no lo voy a decir porque no me van a pagar. Eso, así, ¿no? Usted se toma la que sea. Que me pague. No, 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 no. Yo tengo una preferida. No me han hecho pasos. De verdad. No, adiós. Bueno, fíjate. Tú vas a la nevera de mi casa. Abre y... Llena. Y abres el freezer. Llenidad. Hasta arriba, abajo, bro. Y cuando Papo Simba come, ¿qué es lo que le gusta a usted, Monchal? ¿Usted come esos chichorros? Yo como sano. Es verdad. Me imagino porque es que no es fácil. No, no, no. Yo como sano. Y que se ve bien, Papo. Te ve joven. Pero yo como sano y lo más vegetariano que puedo. Lo que yo como es lechón vegetariano allá en la muda, como bolsilla vegetariana que la hacen en San Lorenzo, como un ajo vegetariano de cerdos criados con legumbres, que no comen otra cosa que no sea. O sea, pues son animales criados con legumbres. O sea, y la localiza de pollo que es la buenísima. O sea, que en realidad, y a mí los chicharrones son con grasa completamente no saturada. O sea, que yo como chicharrones, bolsillas, guinejitos. Pero es que es el chave, ¿verdad? Yo como yo, vaciar, comer y beber. Después me veo un palo de ron. ¿A tú no tienes ron ahí? Fíjate, de verdad que en verdad está en la barra. No tenemos aquí algo, pero yo, usted tranquilo de cuando salga, le voy a dar un palo a nombre de suyo. Gracias, señoras y señores. Esto es un programa donde este animador realza el talento boricua. Señores, respeta el talento boricua. Lo realza, lo revive, lo saca de los muertos. Pues saca de los muertos a Raulito. Raulito hace tiempo que no se ve. Es un caballo. Oye, a la cámara, lo tiene a todo el mundo aquí. Viene con película que yo le voy a poner una foto suya. Ay, a Benicio, Benicio. Benicio es el búfalo. Ya no es toro. Ya es Benicio el búfalo. Un caballo. Tito Trinidad. ¿Qué? Se lo sabe. El maestro, la cara linda de mi enterera. Ya yo. Papo, gracias por la visita, brother. Usted es el caballote, de verdad. Y mira, este, a rayos. Hay una señora que está a punto de dar la luz y está frente a tu casa. Ahora mismo. Está a punto. No, yo la vi, pero yo no sabía quién era. Pero me dijo, dile a Luis que venga aquí. De verdad. Vete un momentito. Vete, 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 vete. Mira, yo. Jonathan. Señoras y señores, y este ha sido el show de Luis González. Amanécete con él. Eso de por la noche, tarde en la noche, no. Amanecido hasta en llame. Así que ya tú lo sabes. Este programa, por América TV, aquí en Puerto Rico, y pronto estaremos allá en Miami. Amanécete con Luis González. U shoe. Oof. Gasp. UGeF. Oof. 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 Oof.